Buenas tardes, agradecer la presencia de los participantes del IX Coloquio Internacional de la Diversidad Cultural del Caribe, que ha sido convocado con el título en esta ocasión de Paisajes, Derechos de la Naturaleza y Ecopoéticas en el Caribe, y que va a estar presentando el trabajo y la investigación de tres artistas caribeños contemporáneos que desde sus espacios de enunciación han trabajado desde hace varios años también en la pregunta por la naturaleza, cómo podemos conectarnos también directamente con ella y entender esos procesos que desde la política, desde el postcolonialismo, que también en realidad ha sido también fuerte y ha sido definitorio en cuanto al tema de la identidad y de los procesos actuales sociales y económicos que hemos heredado, y que en el caso concretamente de estos artistas que han sido invitados y que comenzarán a presentar sus trabajos en breve, vamos a conectar también con cada uno de estos proyectos que individualmente han aportado una visión muy particular de estos procesos actuales que se están dando en la región. Comenzaremos con Rafael Villares, que es artista cubano, cuya práctica híbrida también desde el arte contemporáneo ha vinculado diversos campos de la investigación, no solamente artística, sino también, como enuncia también parte de su presentación, que se titula Arte, Ciencia y Naturaleza, otros especialistas de diferentes campos que colaboran y que en el resultado final del trabajo también se enuncian muchas de las preocupaciones que no solamente al artista, sino también a la generación más contemporánea heredada, que ha heredado también una crisis climática que nos condiciona también en la actualidad y que va a generar también una relectura de los procesos que estamos enfrentando como naciones y como también habitantes de la cuenca del Caribe. Rafa, puedes comenzar. Muchas gracias por esa presentación, encantado de estar presentando con Gio y con Annalie y gracias por invitarme al coloquio. Yo quería conversar, sé que tenemos poco tiempo, porque somos varios, entonces quería centrarme en dos obras en particular, las dos últimas obras que he estado haciendo desde el 2021 hasta ahora, que es la colaboración con el botánico Alejandro Palmarora y la última pieza que he estado haciendo ahora en la maestría en Yale. Y entonces, sobre todo para el que conoce mi trabajo antes, como tú bien decías, esa sinergia entre arte y ciencia a mí me parece fundamental para entender los ecosistemas en el Caribe y un poco la ausencia de la ciencia y el impacto que ha tenido la ciencia también en la construcción de la naturaleza en el Caribe. Y específicamente a mí me ha interesado mucho la construcción de la naturaleza en base a los procesos de historia natural. Cómo estas grandes expediciones fueron conformando el imaginario de ese paraíso que era el Caribe y lo fueron llevando hacia las metrópolis. Y entonces se fue conformando esa visión natural de un espacio que supuestamente estaba siendo descubierto. Y cómo ese impacto colonial en el territorio del Caribe ha apregnado nuestros paradigmas, la asimilación de la naturaleza también durante muchos años. Y entonces a través de esa revisitación en la historia, la representación específica de la historia de la naturaleza, yo he estado basando mis últimas obras en espacio público. Y ha sido como una combinación de un trabajo que es bastante híbrido, como tú decías, en el sentido de que trata de buscar no solo la multidisciplinaridad dentro del arte, sino también irse más allá de los campos del arte. Y sobre todo me interesa mucho entrar en conversaciones con científicos. O sea, esa visión de cómo podemos ver esos dos paradigmas de asimilación de la naturaleza en lo representativo, lo romántico, que podemos ver ese paisaje que siempre está asociado a esa belleza natural, pero esa visión otra que está detrás de los procesos científicos de la naturaleza que al final son los que conjugan la representación histórica. Entonces voy a compartir mi pantalla. Rapidito. Y quería compartirles un poco el proceso detrás del alfabeto rojo. Se ve bien todo ahí, ¿verdad? Sí. Y en el caso del alfabeto rojo, fue una obra que empezamos en el 2021, aunque las conversaciones empezaron un poquito antes con Alejandro Polmanola, que agradezco haber estado en este viaje desde el principio. Y la idea aquí específicamente era revisitar un poco la historia del Caribe, pero otra vez también la historia del impacto que tuvo la economía de plantación en Cuba, ¿no? Y cómo específicamente el azúcar, aunque la idea era ampliarlo también el tabaco, toda la economía de plantación. Entonces, cómo el azúcar tuvo el impacto en la conformación de los bosques que vemos hoy, o los espacios, la erradicación de esos bosques y el paisaje que vemos hoy en la Cuba actual. Y específicamente nos centramos en revisitar el texto de Moreno Fraginal, de la cápita dentro del ingenio de la muerte del bosque, y extraer de ahí las palabras que seguimos utilizando en el alcohol popular, en el español cubano, como son tumbuideja o chapiar, y conformar a través de esa revisitación de ese texto, este nuevo alfabeto, yendo hacia, basándome en la investigación que tenía el que estaba haciendo Alejandro sobre las especies en extinción de la flora cubana, específicamente en esas especies que ellos estaban, que los botánicos estaban diciendo que el impacto fundamental de que esas especies estuvieran en peligro de extinción era precisamente por la economía de plantación y la erradicación de los bosques de llanura. Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las Samia interglifloria, que es una de las plantas que está en peligro, y pues yo quería un poco, buscando esas intersecciones entre arte y ciencia, colocarme en ese punto medio donde, primero quería vivir la experiencia de una especie que mutara, una especie de explorador, de ilustrador científico, y ilustrador botánico, y empezar a hacer, durante un año estuve en ese proceso con Alejandro, de entender cómo es todas esas, todas las nomenclaturas de las plantas y a la vez la manera de pintarlas también, ¿no? Pero todo esto era un proceso para llegar hasta la última, hasta la última fase del proyecto, que era llevar cada, sustituir cada letra por un carácter, que ese carácter era la planta. El final de la obra es una instalación que conjuga el texto de Faginal, todo el proceso de los dibujos de esas plantas en peligro de extinción, conformando estas frases que, como les decía, son frases que hablamos normalmente en el argol popular cubano, chapear, tumbideja, o tumba eso, a veces decimos mucho, pero que vienen, están ancladas en la tradición de cuando los terratenientes, les decía a los actuales Corta el Bosque, de una manera específica, ¿no? Que es una de las cosas en las que Moreno Faginal habla mucho en ese capítulo de la muerte del Bosque. Estos dibujos están acompañados de esta serie de impresiones que van describiendo el texto de Faginal, pero esta vez a través de estos caracteres hechos nuevos, de esta tipografía. Además, esta tipografía se puede descargar e instalar en cualquier teléfono móvil y volver a reescribir cualquier texto con los nuevos caracteres. Entonces, la pieza era también una idea, se anclaba en esa idea de cómo podemos ir atrás, a repensarnos cómo fueron las estructuras que conformaron nuestros paradigmas sobre la naturaleza, pero a la vez proponiendo nuevas visiones y nuevas maneras de ver hacia el futuro. Y por último, Inercia. Es la última pieza que hice a principios de año y que viene un poco sobre esta misma dinámica de cuál ha sido el papel de la conformación de estos dioramas o de estas estructuras en los museos de historia natural que han ido conformando nuestra visión y nuestra relación con lo que asociamos al mundo natural. En este caso, es una colaboración que hice con un ingeniero eléctrico aquí en la Universidad de Yale. Y a mí me interesa mucho también la estructuración del data. Cómo estos grandes números con los que tasamos las estructuras económicas, sociales e incluso de recursos naturales están a veces vacías de esa otra experiencia sensorial con la naturaleza. Y entonces, en este caso, lo que hicimos fue extraer extraer los últimos datos del Producto Interno Bruto y yo fraccioné el mapa Mundi en un globo terráqueo y entonces cada fragmento del mundo está rotando a la velocidad del Producto Interno Bruto por revoluciones por minuto. Con unos potenciómetros y a la vez toda la mesa. Es una estructura que se está moviendo. No sé si los videos se están viendo bien. Toda la mesa se está moviendo a la misma dirección de la Tierra y entonces cada fragmento está moviéndose a la velocidad o a una estructura de velocidad a la velocidad por el Producto Interno Bruto por revoluciones por minuto. Hay cosas escondidas también en la pieza que me interesaba que todo el sur global está girando hacia la izquierda y todo el norte está girando hacia la derecha y también quería esta la manera en que se está poniendo era más reproducción de esta manera en que también los insectos son puestos en el Museo de Historia Natural. Esa especie de pines. Es una pieza que además a mí me interesaba que las personas caminaran alrededor de la obra y a la vez fuera una alusión a estos cuadros barrocos donde estaban las grandes estructuras donde se empezaba a pensar en la manera en que los planetas estaban moviéndose. En inglés es los planetarios que en ese momento eran la primera visión sobre el mundo exterior y concatenar esa resolución de lo de afuera y de lo de adentro en esta pieza que además uno estuviera moviéndose alrededor y formando una especie de planeta uno también. Al final termina siendo como una especie de instalación en el que todo el trabajo estaba completamente oscuro y solo hay una luz sobre esta estructura móvil. No sé si estoy bien con el tiempo. Sí, estamos bien. Unos minutos más todavía puede ser. Sí. Estas son las dos piezas de todas maneras que quería conversar con ustedes pero bueno, si tienen alguna pregunta o no sé si quieres hacer las preguntas las hacemos al final. Sí, vamos a hacer las preguntas al final mejor. Sí, está bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Ahora, Gillo. Bueno, hola. Buenas tardes. Yo soy Gillo Tirado de aquí de Puerto Rico. Bueno, de aquí no porque acabo de llegar a Nueva York pero entonces quería hablarle brevemente de un poco de o sea, ¿no? Siendo la temática de paisajes y derechos de la naturaleza pues quería hablar un poquito de mi trabajo y cómo está relacionado directamente al activismo ambiental en Puerto Rico y en el Caribe con una pequeña introducción oral del activismo en Puerto Rico particularmente dirigido a lo que tiene que ver con la lucha ambiental este, el activismo en Puerto Rico pues remonta a pues a finales de los 40 al principio de los 50 este, vamos a decirlo que está documentado ya en material gráfico y está directamente ligado al establecimiento del Estado Libre asociado este y el proyecto que se estableció al momento llamado el Tito en Manos a la Obra en donde es un proyecto que intenta industrializar y urbanizar Puerto Rico de diferentes maneras ¿no? y crear una una economía ante otras cosas y también vamos a ir de la mano con el establecimiento de y la presentación de Puerto Rico como ventana este como destino turístico entonces a la misma vez que les les comento esto pues les voy a compartir mi una de las pantallas ¿te ve? no déjame ver es raro tiene que dar compartir sí para que salga ahora sí ¿ahí se ve? sí pues este particularmente en el 1949 se construye una de las estructuras más emblemáticas de los hoteles en Puerto Rico este el hotel se llama el Caribe Hilton esta es la entrada a la isleta del viejo San Juan este el Caribe Hilton se construye en 1949 y es una estructura que se que se construye en una en una en una parcela que es de eh perteneciente al gobierno y la desarrolla una compañía este directo doctor que fuera que ganó el diseño entonces pues este es de los primeros hoteles que se construye en Puerto Rico con esa ventana hacia el turismo y también consigo pues es la primera playa artificial que se construye en Puerto Rico y pues yo tengo varias documentaciones del archivo nacional en Puerto Rico donde se pueden ver que no que ya este hotel pues presentaba algún tipo de de interrupción ambiental este pues más más ligado a su posición geográfica que está en un terreno que le pertenece al pueblo de Puerto Rico pero como quiera deciden este construir la 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 estructura en este espacio y crear una playa este totalmente artificial este así como o entonces pues yo construyo esta serie de 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 esculturas que se titulan este castillos de arena y particularmente ya he hecho tres de ellas y en las mismas lo que yo hago es emular este las las estructuras de diferentes hoteles que se construyen en las playas de Puerto Rico y pues esta es la del Caribe Hilton este de una exhibición que yo titule Caribe Hostil este jugando con un con el mismo nombre del hotel y pues la idea de estas estructuras es que a mediado que pasa la exhibición pues las estructuras se van desapareciendo y se van derrumbando este las mismas están hechas de arena y un poco de de material aglutinante para compactar la arena este parte de esta serie ¿no? que comenta acerca del del Caribe Hilton este también está este neón que que se construyó acá en Puerto Rico en donde pues como les comenté hace juego con 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 el título de la exhibición que se llama Caribe Hostil ¿no? y hablo un poco de 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 cómo esa estructura ¿no? se incorpora a la red o que el medio ambiente en 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 la isleta del viejo San Juan este también quiero acerca de otra serie de trabajo que desarrolla de entorno a también a la isleta de la entrada del viejo San Juan que es de un barrio que se llama Puerta de Tierra en el voy a pasar aquí un poco rápido en el 2017 se planteó un proyecto de reestructuración y reconstrucción de la entrada de la isleta del viejo San Juan en donde se planteaba construir un carril de bicicleta este y un transcurso peatonal más viable para las personas pero este proyecto consigo pues llevaba también una agenda de de talar todas las palmas en la entrada del viejo San Juan y todas las uvas playeras que sostenían este el terreno en ese espacio y entonces obviamente tan pronto talaron las palmas que hubo un montón de protestas en contra de esa tala este talaron las palmas y las uvas playeras pues el terreno al instante se comenzó se comenzó a degradar y este todo el fango y la icita pues caía a la playa entonces pues yo recreo preparo estas esculturas que son unas esculturas hechas de fierro son cinco palmas que yo armé este de 25 pies cada una y estas esculturas yo las instalé en el área donde estaban las las palmas que cortaron la idea de esta escultura es recrear como un dibujo de lo que eran las palmas si pueden notar pues ahí se ve en la parte de atrás como el capitorio de Puerto Rico se ve parte de el fortín del morro y de la costa entonces estas palmas las llevamos en una grúa a las cinco de la madrugada y se instalaron de manera ilegal y ya para las nueve de la mañana de ese mismo día pues ya la policía las había removido realmente esa fue la idea de la pieza desde un principio y pues la pieza se documentó de manera fotográfica estas palmas y como manera de seguimiento de mi trabajo hablando de la degradación de la costa pues yo continuo esta serie en el 2020 porque como las protestas habían anunciado y la gente había pues hecho sus protestas diciendo que pues que el terreno era pues esto iba a afectar la degradación del terreno en el 2019 el muro de contención que aguantaba este proyecto cayó y la manera de darle seguimiento al proyecto yo pues tomo una serie de fotos esta es una de ellas que se llama desplazamiento pues son fotos de detalles de donde se ocurrió la degradación costera y en el caso de Puerta de Tierra particularmente creando vistas como esta que ven aquí en la foto en donde pues la costa se ve como sin protección y está a la merced de cualquier movimiento de tierra para que se caiga este y pues particularmente mi trabajo si es que he estado enfocado en el activismo ambiental este particularmente ligado a las costas en Puerto Rico así como ha sido la construcción de hoteles en áreas costeras en Puerto Rico también ha habido varias en donde se explota el ambiente y como por ejemplo la instalación del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico particularmente en islas como Culebra o Vieques también la instalación de antenas de teléfono gasoductos construcción de refinerías en el sur luego abandonadas y también lo que es el caso de 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 donde se intentó construir un proyecto de hotel llamado Podombus Landing y ya pues luego el proyecto no se realizó realmente por el por el por las altas protestas que había en la zona no y aquí les comparto un poco más de ese trabajo este por ejemplo está estas palmas que yo creo con con mapos y con destapadores de toiles particularmente basado en los trabajos que crean las economías del visitante en las zonas turísticas este algo un poco como gozo satírico este también este es otra de la serie de castillos de arena que es un hotel totalmente que está aletaño al caribe que les presenté este es el Normandy un hotel que al día de hoy se encuentra abandonado este también en la zona costera del viejo de San Juan estoy bien de tiempo estamos en el tiempo pero luego podremos un poco ampliar cuando sacan algunas de las preguntas que al final ya ok pues yo creo que más o menos por ahí podemos iniciarlo la definición muchas gracias y yo y para finalizar tenemos la presentación de Annalie Davis de Barbados Annalie estamos listos thank you listos traducción perfecto you can come are you able to see the screen si yes ok thank you so much for having me and it's a pleasure to be with Roberto and Rafael my work is concerned with the plantation as the single economic model which has shaped the Caribbean and about ten years ago I found these plantation ledger pages in an abandoned bookkeeper's house and decided that I would use them as a substrate for my drawings around the same time I started noticing wild plants growing in former sugar cane fields and I started to collect them and press them and draw them I wanted to insert another narrative into the ledger page that speaks about the economy of the plantation and after doing wild plants I then created bush tea services which is a clay tea service the small shards that you're seeing are from the late 1700s early 1800s and I find them when I'm walking in the fields so the history is present today and it's present in all of the fields when I go walking this was part of an exhibition in London in 2016 and I people would sign up to have tea with me and I would serve a healing tea made from plants that I gathered in the fields of the farm where I lived and as I spoke about colonial history I realized that most of the people in England didn't know what I was talking about and I then decided to expand the work by creating these small plots so the glass vitrine shows the soil profile of Barbados and it shows the limestone the clay remains and the soil and these are plants that were used by enslaved African society in the small pieces of land that the planters gave to them to grow their food for sustenance and I realized in my own colonial education that there was so much I didn't understand that these plants were seen as weeds and they were removed by chemicals but in fact they had a very strong importance to enslaved African society because they were used for medicine and for tradition and ritual and healing I then did a second one in the north of England for a gallery that's in an old cotton mill and the plants I used there were plants that would have been used by people that worked in the cotton mill and who would have suffered with illnesses because of ingesting the cotton into their lungs so I was looking at the folk remedies and traditions of using these plants in pre-industrial England I then worked on a year-long commission for the National Trust for Scotland looking at the historic links between Scotland and Barbados because many indentured laborers came from Scotland to Barbados and I learned that in Scotland there were Gaelic traditions of using plants for healing as well as charms and incantations and I wondered how the indentured laborers might have interfaced with enslaved African society who were also using charms and incantations the two major works that I'll share are A Garden of Hope and this is located on the east coast of Barbados it was a 17th century sugar cane plantation and it's now a sand quarry that's being converted into a permaculture and conservation site so this is the aerial view to the left of the car is where my intervention has gone the building is the Caribbean Permaculture Research Institute and on the right is a plan I did in collaboration with a Barbadian architect and this is the landscape that the work sits in the garden beds are made using an earthen architecture including soil sand hay and water and then we covered the earthen architecture with material and paint and this is the day I was planting out so this is a living plot of plants native to Barbados and were used importantly in enslaved African society these are some of the people I worked with for building the wall and planting the garden and we opened the garden in late January so this is part of the event and for me it was very important to have the garden blessed and and I invited Erika Delany who is an elder in the spiritual Baptist church and a former student of mine to bless the garden and to bless the plants and she came with her children who supported the event and this is just a minute long so I just wanted to play this so you could have a sense of the time for that you have a idea of time Perdón. Perdón. Ok. And then I did a series of drawings of plants from this location. I'm interested in using the contour lines of that space as a form of counter mapping. I'm interested in how we can form a more intimate relationship with a landscape that has been heavily mediated by colonialism for four centuries. And I'm suggesting that walking, drawing, collecting plants, re-educating myself about the botany and the geography is a way of having another kind of relationship with the land. I think of this as a process of interseeing, which is different to the overseer, a character in the plantation whose job was to oversee labor and land, which allowed for the extractivist practices of the plantation. But I suggest that the process of interseeing creates empathy with the land and having a relationship with the landscape so that we want to protect it rather than exploit it. And of course, the plantation is part of the sixth extinction. So we need to change the way we interact with it. The final project is Pray to Flowers, a plot of disalienation. This is commissioned for the Sharjah Biennial in the United Arab Emirates. This has been created and recommended by the Biennale of our country. So I decided to take the contour lines of the place where I live and work to ground the project in the site where I live, which is a farm that used to be a sugar plantation. I worked with this Dutch artist, Yuri Gwipin, and we took in 150 different species in seed. And we did this in November last year. We planted by seed. And when I came back in February, it looked like this. So we have the sugar cane and the banana as the colonial monocrop plants. And then there are all of these other medicinals that have healing properties. They're taking over the monocrop. And this is my father's pumpkin, which is a very dominant plant like he is taking over. The moringa, a very healing plant. And then there's a small interior space. So when you go into the interior space, there are a series of embroidered drawings. And the embroidery work draws on the British tradition of crochet and embroidery. But it's used in a different way to force us to question or to think about unlearning the plantation. And this is the room. At the end, there's books. Books that have been very influential to my own thinking, including Antonio Benitez Rojo's The Repeating Island. And there's a tea service because we then served tea. Here are some of the books. And I invited fellow artists from Iran, the Netherlands, and a native artist from the United States. And they each brought their own unique tea recipes that are connected to healing, to resistance. And then we had a seed depository that people could take seeds. And we used the common names for the plants. And the traditional folk remedies, how they've been used in Barbados. There's also a sound work called a blessing for desalienation. And that would play every hour. It was a secular blessing. In contradiction to the call to prayer from the mosques that were very near to the Puerto Rico. And that's it. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you for the translation. And thank you for the translation. Thank you. Thank you. Me gustaría un poco comentar que parte de la idea de este panel, también de concentrar a estos tres artistas y sus procederes también de investigación, parte de una intencionalidad que es también poner en diálogo no solamente experiencias únicas de cada una de las islas y de los artistas que están trabajando, y desde el activismo de cada quien, en ese cuidado y también comprensión de que la crisis medioambiental que estamos actualmente enfrentando es una crisis que ha sido pospuesta en el tiempo, es decir, viene siendo heredada no precisamente en los últimos 30 años, sino desde mucho más atrás. Y esto también, como bien mencionaba, yo he tirado los primeros trabajos, digamos, de activismo en los años 40 documentados, porque probablemente desde antes hubiera también algún tipo de reacción a esta agresión también del medioambiente, y un poco también de la problemática que el colonialismo y obviamente la economía de posplantación, la tendencia hacia la economía más actualizada del turismo, que vino, o sea, que sucedió en el tiempo, en esta dinámica también de convertirnos en tierras de servicios también para muchas de las grandes potencias, y en este sentido también cómo eso cambió el paisaje que ha llegado hasta nosotros, qué podemos hacer con esto que hemos heredado, y también desde un punto de vista concreto, a partir de cada uno de los trabajos y procederios de investigación de cada uno de los artistas aquí invitados, conocemos entonces hasta dónde puede llevarse ese trabajo también con la comunidad, para sensibilizar y también para documentar, que es un proceso que hemos heredado y que tenemos que seguir, digamos, enfrentando de forma activa. No podemos, pese a las imposiciones y a lo, digamos, agresivo que puede ser también los desarrollismos en cada uno de estos países, también entender qué se puede hacer desde cada quien, desde cada artista, activista, a partir de sus redes, a partir de su trabajo, que sea conocido también en otras zonas, no solamente en el espacio caribe, ni siquiera latinoamericano, sino también ese cruce que se tiene que dar en el debate internacional, a partir de esta problemática que estamos enfrentando en el entorno caribe. Y por eso me interesaba mucho el tema del lenguaje y cómo cada uno de estos artistas, a partir de su formación, que puede ser también desde las artes visuales, desde el diseño gráfico, o incluso también desde la investigación, desde la escritura, como en el caso de Annalie, está también esta preocupación por cómo decir, a quién decir, y en este sentido cómo se está percibiendo esa preocupación que cada uno de estos tienen y que muchos de esta nueva generación también están, yo digo, de alguna forma visibilizando y focalizando más allá del espacio nacional, con el contexto más bien regional, ¿no? Si alguno de los artistas quiere un poco ahondar sobre su perspectiva, desde el punto de vista de cómo esta postura decolonial, postcolonial, también ha un poco conformado su discurso, o su interés en el tipo de obra que presentan también, y que hacen circular a nivel internacional, pues bienvenidos. Cualquiera de los tres, no tiene que ser. ¿Está conectado? Pues no sé, yo por lo menos puedo hablar un poco del caso de Puerto Rico, porque realmente, en el caso de nosotros, yo siento que la mayoría de este tipo de problemas son heredados por el colonialismo, en el caso de Puerto Rico, pues, no sé si hay tal cosa como postcolonialismo, porque realmente es un presente. O sea, Puerto Rico lleva una situación colonial, la mayor parte de su historia, ¿no? Desde el siglo XV hasta el día de hoy, y realmente, pues, ahora mismo el problema ambiental y de desarrollo está totalmente ligado a la venta de Puerto Rico o a los inversionistas extranjeros, por la reciente ley de 2022 y el I-60, en donde Puerto Rico literalmente ofrece sus tierras y sus espacios para la inversión, y el desarrollo de los extranjeros, a cambio de que ellos no paguen este impuesto, y que estén por un término corto viviendo en las islas. En el caso de nosotros, pues, realmente es un presente, es algo que lleva corriendo por los años de los años. Es un presente de lucha, totalmente. ¿Alguien se anima en el público para alguna pregunta? Si no, bueno, damos por terminada la sesión y, bueno, agradecer a cada uno de los ponentes que estuvieran ahí para mostrarnos su trabajo y darles a conocer también parte de su experiencia desde cada uno de sus lugares. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.